Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, con un muy fuerte aplauso al mejor arquero de la Liga Española, a un arquero de selección y sobre todo también un campeón de la Copa Argentina que la tenemos acá, el señor Jeremia Nerema. Qué grande. Tengo el pelo largo, ahí me lo tengo. Sí, sí, sí. Yo tampoco te tenía así. Yo tampoco te tenía así. Sí, pasó, pasó, pasó el tiempo. Igual acá en central arranqué con el pelo largo. Sí. Y contra Argentino Junior, creo que fue. Ahí dije, me lo voy a empezar a dejar largo. Y justo después de agarrar pandemia, bueno, ya después me fui y seguí. Así que ya son casi tres años el pelo así, creciendo. ¿Cómo? ¿Te gusta? Es medio Tarzán, ya me dicen el bárbaro, encima por mi nombre es Conan. Va como el vikingo, va todo relacionado. ¿Y para jugar, para atajar no te jode, no te molesta? No, no, me pongo la colita. Una colita. Sí, una colita. Le robo las colitas a mi hija y ahí vamos. ¿Qué era? Dice, muy fachero ese look que ahí te pone. Pará que yo no lo veo, lo veo más o menos. ¿Va a volver en algún momento el look? Yo creo que lo veo una mierda de acá, ¿cómo se? Ah, ¿viste? Ahí está, mirá. Ahí está una leyenda. Pino Haaland tira uno ahí. Claro, ¿ves? ¿Siente que puede leer? Después del COVID. Parece un surfista. Parece un surfista, dice, mirá. Parece un surfista, bueno. Sí, la del surfista, sí. También, ¿eh? Y cerca le paso una ola, pero va. ¿Qué te tiene que pasar para decidir ser arquero? Ahí está. No, yo arranqué desde chiquito. Es más, de hecho, mi vieja siempre me cuenta que mi abuela fue la primera que decía, él va a ser arquero, él va a ser arquero, porque cuando era muy nene no agarraba, no. El nene patea normalmente la pelota o patea todo y yo era todo lo contrario. Sí. Iba solamente a agarrar la pelota y levantarla, agarrarla y levantarla. Así que mi abuela dijo eso y literalmente cuando empecé a jugar al fútbol a los cinco años, ya en el club de mi barrio, digamos, que era Racing de Pergamino, me paré en el arco y como no tenía miedo a la pelota, en ese momento era tan chiquitito y no tenerle miedo y no existía mi categoría tampoco, jugaba con chicos de tres, cuatro años más grandes y me daban pelotazos y mi hermano también más grande que me paraba porque yo era el más chico, o sea, mi hermano porque yo era el más chico me paraba ahí y me cagaba pelotazo y bueno, nada, ahí quedó y me empezó a gustar y bueno, al día de hoy, gracias a Dios tiene sus frutos. ¿Y si en vez de ser arquero hubiese sido jugador de campo hubiese llegado? No. No. ¿No? No. Me pateo solo. No, no. No, me mueve. Porque hay muchos arqueros que dicen, no, yo soy arquero pero soy jugador de campo, capaz, el mismo Caranta por ejemplo, Caranta dice, no, yo de cinco dice. ¿Qué pasa? Mábrero en pataduras, es un cara dura. Dijo que si hubiese jugado de cinco hubiese jugado mucho tiempo en Europa. Ah, me cansó pero ahí me dice. No, Mábrero es un cara dura, Mábrero es un cara dura, no hay arquero que, hay arqueros de buen pie, sí, Ter Tegen, Neuer, sí, hay arquero de muy buen pie pero para ser jugador y a nivel profesional. Jorge Campos. Imposible. ¿Qué grado? ¿Esos giros no giraban? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Yo normalmente soy yo el que toma mate, pero como estoy resfriado, medio engripado, hoy se puso a cebar, una cosa de loco. Una cosa de loco se puso a cebar. Diez años que trabajamos juntos nunca me cebo un mate, nunca. ¿Cómo no? Se va a cebar uno, ¿eh? Qué locura, qué locura. Mirá. Vamos a poner esto. Es esta para pelachancho, mirá el humo que sale. Ahí se suma la lista de los que han coccionado. No, me barrió el agua, me barrió el agua. Sí, y el mate, ¿te gusta el que tiene él? No lo tomé nunca. No, no, si te gusta como el diseño y eso, porque a los que vienen acá jugadores no les gusta el diseño. Pará, pero ¿por qué tenés que decirle? Porque hay que contarle cómo es la realidad. Pero no lo direccioné. ¿Y capaz que dices yo no? No, no lo direccioné. Me condicionaste un poquito, no voy a decir que no, pero no es del estilo de que veo que la gente hoy está usando, todos usan más el camionero, el imperial, el grande, de hecho yo tengo los mates grandes, pero bueno, para tomar está bien, el mate es lo que te quedó. Tenés el mate allá en el barrio, lo llevás, hay concentraciones. Somos varios allá, Gonza Escalante que es argentino, el Pacha que es uruguayo, Brian Ocampo que es uruguayo, el Choco Lozano que es de Honduras toma mate también. Ah, también, mirá. Sí, sí, somos varios que tomamos mate, así que todas las mañanas nos reunimos ahí, tenemos el corner de los sudamericanos y tomamos mate y hacemos quilombo también. ¿Y a los españoles? A los españoles hay algunos que les gusta también el mate, hay dos o tres que toman Isa, que es de ahí, es Andaluz, que de hecho es de la ciudad de Cádiz, toma mate y... Todo amargo, imagino, ¿no? Todo amargo, nada, azúcar no, nada, imposible que le pongamos azúcar al mate, pecado. Sí, no, no, bueno, a ver, claro, hace años atrás era raro tomar mate amargo, era raro tomar mate amargo, no sé, no sé, sí, era raro tomar mate amargo con azúcar, no, pero llegando hace unos cuantos años atrás, 15, 20 años, era raro encontrar gente que tome el mate amargo. Toma, mirá. Ahí quedó, no sabemos dónde, pero por ahí quedó. Y en lo que es fútbol, o sea, no debe haber un lugar como Rosario, de la forma en que se vive el fútbol, pero ¿qué cosas encontraste de diferencia con el hincha, con la presión del resultado del día a día? Mirá, siempre digo lo mismo, le contaba una anécdota a mi viejo, cuando el año pasado, me dice, pero estábamos peleando el censo, y me dice mi viejo, me dice, ¿están concentrados? Y yo, ¿no? Le digo, papi, no concentramos nosotros local. Con este técnico, sí concentramos local, en el año anterior, con el técnico anterior no concentraba. Le digo, papi, estoy en la playa. Y me dice, ¿cómo que estás en la playa? Mañana fue un partido, no, papi, estoy en la playa, pero acá no pasa nada. O sea, no me imagino yo en el, no sé, en una plaza acá en Rosario con un partido al otro día, porque sería imposible. Entonces, la gente allá realmente es muy, muy tranquila, ¿viste? En ese sentido, te deja hacer tu vida, te ve con tus hijos, se te acercan, te piden una foto, pero muchas veces hay gente que no lo hace, que te saluda y te desea suerte para el partido del otro día. Te deja hacer una vida ajena a lo futbolístico, que parece que sos intocable, que sos un jugador y que todo, tener que estar atosigándote. No, para ellos sos un ser humano, una persona más, que hace un deporte que sí es visible, que sí lleva mucho a pasión, pero no se vive como la intensidad que se vive acá. Y después, eso mismo se traslada en la cancha, ¿viste? Bueno, ves las bengalas o la cantidad de banderas tirantes, humo, fuego artificial, que ves acá, ni tampoco los cantos que te necesitan. Eso es lo que más extraña, digamos. Eso es lo que más extraña. De hecho, yo concentro con Gonza Escalante, que también, bueno, él salió de Boca. Y con el Pacha, que salió de Nacional de Uruguay. Y siempre decimos lo mismo, o sea, lo que uno extraña siempre del fútbol es esa presión de la gente de salir y que se te ponga toda la piel de gallina, y de los bombos y del ruido de la gente, un poco del subido, de la puteada. Eso un poco se extraña porque, al fin y al cabo, nosotros mamamos todo eso durante muchísimos años, crecimos de esa manera, y después como que te encontrás que salís, me ha pasado salir a canchas de visitante y escuchar nada más que aplausos y arranca el partido y todo sentado en silencio. Escuchar lo que decía el mediocampista mío, que está a 30, 40 metros. O sea, yo cuando llegué salía como un tarado con la rodilla apuntando para todo lado porque sabía que no te cobraba nada y me terminaron diciendo flaco, pará, porque nos van a cobrar 500 penales. ¿Entendés? O sea, cambia también la forma hasta de atajar. Y otra cosa distinta que vi de vos en España, que también en alguna ocasión te mandaba a buscar el cabezazo en las últimas jugadas, en el coche, que acá no lo hiciste eso, no llevaste eso. Estábamos necesitados de puntos, había que inventar. Ese fue un estilo de rifle castellano. Había que inventar, sí, no fue en el entretiempo como el rifle. En el primer tiempo, pero sí, sí, fui a buscarle en dos partidos, encima dos partidos seguidos. Bueno, como te dije, estábamos peleando el decenso y necesitábamos sí o sí sumar si era 1-1 y si eran 3, bueno, no, si eran 3, no, pero feríamos el empate. Claro, no me acuerdo si eran los Azul o un partido de esos. Sí, los Azul, íbamos perdiendo 1-0 y fui a cabecir. Encima lo peor de todo es que cabecí. Estuvo cerca. Y la pelota me la cierra el central, pegan la cabeza al central y se va afuera. Y el árbitro cobró saque de arco. Y bueno, Aridán encima que había jugado ahí en el Cádiz le decía, no, pero la saqué yo. Así que bueno, pero el árbitro ya había cobrado saque de arco y no... Él mismo le decía, la saqué yo. Sí, 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 y no iba a volver para atrás. Pero ya había cobrado, así que ya no podía volver. Pero pará, va a buscar el cabezazo. Practical, no entrenamiento, de vez en cuando va o fiste de cara dura nomás. Nada, pedí, Lio. Pedí o no fuiste solo. Le digo, mister, mister, dejáme ir. Medio timidón. Nada, mentira, nada. Le levanté el brazo y le dije, me voy. Y me dijo, anda. Sí, ya estábamos jugados. Sí, está. Y fueron dos córner. El primero no la cabeceó y en la próxima jugada hay otro córner y el segundo lo cabeceó. Pero me tenía fe, vos sabés que fui con mucha fe, dije, lo cabeceó. Lástima que cruzó la cabeza el porrudo de Aridane, tiene una cabeza. Siguiendo en cosas afuera pero vinculada a Central. ¿Cómo es el seguir a Central a distancia, acomodándose con los horarios y demás? Y el hecho de transmitir la cultura de Central ahí en las personas que tenés cerca. En ese momento vimos que regalaste una camiseta, te vimos en una camiseta de Central festejando alguna permanencia. ¿Cómo es todo ese tema? Nada, yo siempre rompo los huevos, soy un pesado. De hecho, cuando jugábamos el Mundial de Argentina, sabés lo que fue, no me aguantaban más los chicos. Me querían echar a mierda. El último, el de Qatar. El de Qatar me querían echar. Imagínate lo que fue. Y con Central soy igual. Por ahí me estoy bañando y estoy cantando las canciones de Central. Qué liga. Y el Pacha también sigue mucho fútbol argentino. Así que de vez en cuando mirábamos algún partido juntos. Le gusta mucho mirar fútbol así. Y mirábamos. Sí se complica un poco por la hora. Hay partido que si son 5 horas de diferencia, me agarraban a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana. Y para ser sincero, eso no los veía. Porque el otro día tenía que despertarme para entrenar. Y este cuerpito ya no tiene 20. Le cuesta ya despertarse. Pero después los miraba a todos. Hablando del Mundial. ¿Tuviste la ilusión? ¿Te veías ahí? Sí tuve la ilusión de estar en la prelista. Pero no sabía que no iba a ir a entrenar. Pero sí me imaginé por lo menos de tener eso de decir. Puedo llegar a estar en la prelista. Porque sentía que lo estaba haciendo bien. Que los datos me avalaban. Y la verdad que estaba muy contento. Hoy terminando ya la temporada. Viendo todos los datos que te pasa a gente del club. Y que te pasan de páginas por ahí. Que hacen datos a nivel mundial. De estadísticas y todo. No estaba mal mi visión. Sino que lo estaba haciendo muy bien. Así que me siento digamos muy contento. No se dio. Y ni la prelista. Ni la situación. Ni nada. Pero justamente este es el camino para que se den. Y hoy sí me imagino que está a la espera de cualquier llamado. Hablá. ¿Te habla Escalón? Y más allá de... A ver porque en algún momento estuviste convocado. O sea que estás dentro del radar. Claro. Bueno por eso. Estás dentro del radar. Digamos te sigue hablando. Te habla de vez en cuando. O alguno de los ayudantes. Con Escalón y no. No hablé nunca. Sí hablé con... Con Damián Alvil una vez. Que es uno de los que entrenaba con Martín Tocali. El entrenador. Y hablaba con Martín. Con Tocali. Pero solamente para mantener en contacto. Y estoy hablando hace unos meses. Del año pasado. Que fue una... Hicieron una gira ahí en España. La selección. Creo que si no recuerdo mal. Juegaron un partido de mixtosa. En la cancha de Osasuna. Ah sí, sí, sí. Sí, bueno ahí hablamos y... Pero bueno yo por un problema personal. Le dije que no. No contaran conmigo. No podía. Así que... Tuve que venir para acá y... Y nada más. Pero después de ahí. No tuve más contacto. Sí es lo que siempre ellos dicen. Que cuando vos ya estás ahí. Estás como en el radar. Digamos de ellos. Y yo creo que ellos como selección. Tienen un grupo muy bueno de gente. Que está armado. Siguiendo a cada jugador de una posible situación. Hola amigo. ¿Cómo estás? Espero que estés pasándonos bien de vacaciones. Y nada. Bueno. He comentado. De mitad de la camiseta de Rosario. De Marco Rubén. La verdad que... Estamos en una concentración. Él la traía y... Bueno me dijo de... De pasar con ella. Me ha hecho muchas veces de... De llevarme allí. Y... Y bueno. La verdad que... Ahora soy un seguidor más de Rosario. Gracias a... A Conan. Y... Y bueno. Hemos... También hemos hecho una gran amistad aquí. Tenemos... Nuestra familia que se llevan también muy bien. Los niños van a colegio juntos. Y... Es un portero... Que ya lo estoy viendo. El crecimiento que está teniendo aquí en Europa. Aunque... Aunque ya lo tenía. Pero bueno. Era menos conocido. Y la verdad que... Bueno. Pues... Tengo... Pues... Una gran amistad con él. Como te digo. Y... Ya sabe que... Que de aquí... A un futuro le deseo todo lo mejor. Que seguro que va a llegar. Más cosas buenas para él. Mándale un abrazo. Y espero que... Que nada. Que disfrute de esta charla. Un saludo muy grande. Jerez. Cuídate. Ahí está. Álvaro Negredo. Delantero español. De selección. Juego en Real Madrid. En el Sevilla. En Valencia. En el Manchester City. Un montón de lados. Y ahora hincha el central también. ¿Cuándo vendrá el gigante? Yo lo vuelvo loco. Ahí dijo que... Meses de trabajo me llevó a poder llegar a Negredo. Para cómo me cae el chiste acá. Lo tenemos que invitar. Lo tenemos que invitar a jugar. Hay que traerlo. Yo le dije al presidente. Tenemos que venir a jugar una gira. Así como hizo el Betis. Que jugó contra River. Y el de Hurtado en la final que ganamos. Ese también te quedaste con ganas de atarlo. Porque era la final determinada. Ahora sale Caruso. Podría haber salido yo ahí. Él dice que no. Pero viste que guiña el ojito cuando le va a pegar el penal. ¿No lo viste eso? Sí. Dice que no. Dice que no. Es un ganadero. Está por todos lados. Casi se lo ataja a Aria. Sí, se fue al mismo lado. Casi se lo ataja. Y creo que de hecho le pegan la mano. Y a Marco también. Creo que le alcanzó a tocar con el pie. Claro, le alcanzó a tocar con el pie. Creo que Marco lo patea bien al medio y él se tira como abierto. Claro, claro. Hurtado había pateado antes a River. Me parece que le habían pasado con River. Claro. Sí, ya estaba en un rígdo. No, no, por penales. Y con el rifle habíamos visto los penales y decíamos, es su lado seguro, va a patear de vuelta ahí. Y lo que pasa es que lo ajustó mitad de arco hacia arriba y bien pegado al palo. Ahí está moviendo penales. Claro, y tampoco me puedo jugar tanto tiempo antes porque me mata. Esos son todos los que atajaste. Todos los que atajaste en definición. Vos se lo colabas por eso. Escuchame, ese fetejo, ¿sabes por qué fue así? Porque en el primer tiempo me patearon un penales que casi lo atajo. Y estaba seguro que... Ah, sí. Y ese partido casi lo perdemos. Sí. En la última jugada me gambetean. No sé a quién más queda sobre la línea del arco y el loco le da como de tres dedos de cachetada y le erra el arco. El arco solo y a dos metros el arco. O sea... Sí, 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 sí. Y ahí fue cuando dije, ya está. O sea, tenemos que ser campeones de... Sí, sí. Sí, porque si no es imposible. Y ese penal lo festejo así porque fue un poco de desahogo de la bronca del primer penal del primer tiempo. Hay una pregunta que dice, ¿con quién cambió la camiseta? En España. ¿Con quién cambiaste la camiseta? Y tengo, tengo de... Coleccionás, ¿eh? Sí, guardo porque es un lindo recuerdo, ¿viste? Tengo de Benzema, tengo de Valverde, tengo de Casemiro. ¿Qué más tengo? Tengo de, sé, jugadores importantes, o Jarzabal, que son jugadores que son muy prometedores ahí. Pará, me parece un buen pie, ¿no? Yo tengo... Pará, yo tengo una... Sí, yo tengo... Este me viene un buen pie. Claro, sí. Yo tengo una de Jero y la de Ma en Central, pero no, de Cádiz no tengo. Esta. ¿Qué hace? No, no, no. No, 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 no. Esperá. Ya, pues esta no la iba a tener. Esta no la iba a tener. Pero esa, escuchá... Mirá, mirá, es Conan y todo. Ah, me encantó. Ahí está. Me encantó. Ahí está, que le dejamos que la muestres vos ahí para... ¿La frente? Ahí. Y el Conan. ¿Si es el del club? El Conan que le pones ahí en Cádiz. Ahí está. A la camiseta le ponen Conan, ¿no? Sí, porque allá vos le podés poner el nombre que quieras. o mi abuelo se llamaba Conan siempre quise ponerle Conan a la camiseta de hecho mi Instagram siempre fue Conan y mi Facebook en su momento cuando tenía siempre fue Conan también y encima ya había jugadores que se llamaban Pere y otros Flere, yo era Jere y el técnico me dijo, te puedo llamar Conan, le digo, por mi encantado y chao, me quedó Conan y me bautizaron me bautizaron pero me empezaron todos a decir Conan y hoy soy Conan en todo España Pido una más de la gente y dice, Jere como estás que tema te gusta de central canalla te prometo que siempre ese es histórico te confieso que me ha hecho llorar ese tema me ha llevado emocionar y que cuando te vi mal yo te alenté ese tema es fantástico voy a contar algo ese tema se empezó a cantar de visitante me acuerdo con mis amigos cuando y yo lo inventé y yo lo inventé no, por nada que te ayuno bueno te la iniciaste a mí me mueve ¿qué? ¿lo inventaste vos? no, por nada no, hice eso no, te digo que se empezó a cantar de visitante lo inventó Jota lo inventó Jota listo, ya está lo patentamos no, que no tuvimos problema con nadie no, se empezó a cantar de visitante yo me acuerdo que cuando íbamos salíamos con mis amigos en un colectivo de acá los típicos Bondi digamos ahí se cantaba y el Oscar no se cantaba mucho después se empezó a cantar en el vestuario no teníamos televisor y como buen argentino para el Mundial me robé un televisor del comedor bueno ya acá lo puedo decir argentino y canalla sí, como buen argentino me robé un televisor del comedor y le digo pacha, no puede ser que vamos a ver fútbol que hasta el Mundial entrenábamos doble turno porque estábamos de pretemporada y le digo lo estábamos perdiendo todos los partidos de fútbol hablábamos con el de mantenimiento le dije sacan este televisor voy a traer televisor al pedo en el comedor lo sacan a este televisor le digo ponedlo acá en el vestuario que queremos ver fútbol y fuimos los dos un uruguayo y un argentino a patear ahí al de mantenimiento y dice no, pero tengo que pedir vos ponelo vos cualquier cosa decí que fuimos nosotros los jugadores no, no, no no incluya nosotros dos solos fuimos los jugadores y así fue el estilo que teníamos el vestuario lo conectamos al internet ahí del club y ya miramos los partidos mundial y ya después cuando terminó el mundial poníamos video él ponía nacional y yo ponía de central y así nos peleábamos todo el tiempo le digo ¿sabés cuántas veces fuimos a la cancha esa del centenario? y entrábamos a la comisaría a zapatearle los cosos estos y le digo cuando fuimos a jugar con las libertadores le digo jajodé con nacional y él me cargaba también andaba que te quedaste afuera en la copa con Medellín y me decías pero bueno eran las peleas siempre de vestuario que tenemos entre sudamericanos encima de esa copa nos cruzamos con la nacional claro si le ganamos a hacer le ganamos a hacer si él jugó si jugó por eso nos cargaba bueno igual te corrijo no fue un robo fue una redistribución de la publicación del televisor no es considerado robo si me daban 10 minutos más me lo llevaban a mí ya no te puedo defender tanto lo quise intentar pero me agarraban las cámaras me iban a matar nada fue una reacomodamos un poquito recondicionamos recondicionamos el vestuario pero fue por una buena causa porque después estaban todos sentaditos adelante mirando el partido del mundial claro no como van a hacer eso y después estaban todos sentados ahí viste pero siempre los dos boludos ahí pam 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 rompiendo los huevos para conseguir el televisor que locura yo te voy a poner un audio más porque después tengo que salir para que entre la compañera Barbie te voy a poner un audio más la gente te pregunta si vas a estar en la cancha el domingo si si voy a la cancha muy bien muy bien hola ratita bueno un gusto un placer poder saludarte por acá ya vi que estaba por pergamino así que pensé que me ibas a pasar a saludar y sé que fuiste rápido para Rosario así que nada contento por tu presente para mí fue un privilegio poder haber compartido un equipo con vos todo lo que está demostrando ahora ya lo sabíamos lo que te veíamos laburar día a día y bueno contaba nada más dos tres cosas de el colo skill tocando unos temas en la en la habitación y que algún que otro compañero se calentaba como el gordo Ortigosa por ejemplo y bueno como decimos siempre la copa que tuvimos que obtuvimos juntos va a quedar para la historia un abrazo grande por la ratita grande vamos a analizar todo desde el ratita que no sé por qué ratita porque estaba en la época de 5 de edificar viste de la ratita quiere que sí y el colo el colo no sé por qué se le había agarrado estaba loco con todo eso con 5 de edificar y la ratita quiere quesito ratita ratita quiere quesito y quedó y lo volvíamos loco un poco al colo y subí cuenta de que el colo estaba arrancando a tocar la guitarra y llevaba la guitarra a las concentraciones no sabía lo que era un desastre y Ortigosa recalentaba en tope de gas sí Ortigosa cero paciencia pobre y el colo le daba a la guitarra y se llamaba ping ping la guitarra y bueno y Ortigosa se calentaba y nos reíamos todos un poco pero había ¿pero qué le decía a Ortigosa? no, ya no me acuerdo pero se calentaba decía el colo para un poco dejar romper los huevos viste Ortigosa pero había psicología había algunos guitarreros ahí o no sí Sampe tocaba la guitarra creo bueno yo tocaba la guitarra también tocamos la guitarra o sea había varios que que nos defendíamos con la guitarra bueno el colo quería arrancar y creo que ahora debe tocar y debe tocar bien estoy seguro porque el colo se le metía algo en la cabeza y lo cumplía a rajatabla era muy muy tesudo en ese sentido era muy muy cabeza le gustaba algo y le daba pasión y lo lograba así que seguro debe estar tocando la guitarra qué linda qué recuerdo qué se te te lo juro que tengo tengo un video que estábamos volviendo del del colectivo y la tengo así claro gracias a la gente me estoy firmando así con la copa acá y al día de hoy usted no cae o sea que tengo un amigo que me decía vos no caes de lo que lo que lograron vos y todos los chicos y decía salí campeón porque al día siguiente que llegamos acá me fui al parque y estaba con con mi mujer y mi perro y mi hija chiquitita que tenía meses ahí sentados en el parque tirándole la pelota al perro fue el día después de que llegamos llegamos creo al mediodía o a la tarde llegamos a la noche y al otro día como que no dimensionaste no dimensionaba yo y me decía ¿qué hace el parque? me decía vos no tengo ni idea de lo que lograste me decía lo que hiciste lo que hicieron y todo yo estaba en el parque tirándole la pelota a mi perro o sea no caí y la verdad que caí con los meses de lo que se había conseguido y cuando se cumplió un año ahí dije empecé a ver veía los videos que publicaba la gente los videos que publicaban digamos los partidarios central y todo y ahí fue como caer algunas lágrimas de recuerdos lindos y decir se logró algo que tanto anhelaba la institución y que mereció durante algunos años atrás y que no se había dado y aparte que hiciste una contribución muy importante para esta copa también en lo personal está la gratificación eso ¿no? sí tal cual o sea uno se sintió muy importante y cuando ya sos más grande que lo analizás de otra manera también lo ves lo ves un poco distinto así que la verdad es que lo que pasó ahí el año ahí fue como que terminé de caer y se logró algo muy importante y además me acuerdo que el rifle me decía Javier bueno te daba una idea de lo que lograron hay jugadores que tienen 500 partidos en primera y ni siquiera y nunca llegaron a jugar una final que es por lo que pelea tanto un jugador profesional y me dice y vos sin embargo lo lograste lo conseguiste y pudiste salir campeón aparte concentrada sí y cuando vos encima lo conseguís con el club el cual sos hincha y te sentís agradecido porque yo lo dije lo he dicho a mí hubo un momento en el que uno la pasó mal en la pensión pero son cosas de la vida de otro tipo de estructura que había en el club y en el fútbol argentino pero nunca voy a negar que es estar medio comida medio educación y medio abrigo entonces eso uno no se tiene que olvidar entonces uno está agradecido y poder devolverlo de esta manera que no solamente gratifica el club sino que gratifica a uno mismo es algo fantástico y aparte si mal no recuerdo en un momento estuviste como por irte a préstamo empezar a buscar otro camino después empezó a revertir todo con la copa Santa Fe el ganarse el puesto en primera cambió todo no recuerdo bien que con con el chacho fue si fue con el chacho que empecé a buscar posibilidades de salida para poder atajar en el nacional en el ascenso para poder sumar minutos para saber si si estaban en el buen camino si era esta la idea bueno después me terminó quedando por distintas cuestiones de la vida después bueno el chacho se va asume Paolo si Paolo Paolo la verdad que él me da mucha importancia fue para mí fue uno de los técnicos que más más me acompañó psicológicamente él fue el que me hace debutar y después también en ese momento que estaba Paolo se da la lo de la Copa Santa Fe con Leo Fernández y ahí dije esta tiene que ser mi oportunidad de demostrarme no solo al hincha sino al club y a mí mismo lo pude hacer y bueno después se da la casualidad de que asume Leo y ahí mi agradecimiento eterno a Leo Fernández que es el que me dice vos sos mi arquero me acuerdo estabas sentado ahí en la cancha de Arroyo y me llama me dice me dice estás para atajar le digo oh le dice bueno mirá que vos vas a ser mi arquero le digo quédate tranquilo que estoy uno siempre tiene el sueño de poder vestir de manera oficial la camiseta de la selección o sea de poder tener un partido oficial de la camiseta con la camiseta de la selección sea eliminatoria Copa América sea bueno que sea oficial de tener ese recuerdo eso es un sueño que me queda y el otro sueño que me queda es volver y volver a salir campeón o del torneo Libertadores o las otras copas que quiera jugar o sea yo quiero volver a salir campeón de nuevo bueno ahí el chav estaba preguntando mucho si pensaba en la vuelta y bueno ahí está aclarado sí uno siempre piensa en la vuelta muchas veces se hace complicado porque a veces uno dice vuelvo pero tiene una familia tiene hijos y prioriza la educación de sus hijos o la tranquilidad de la familia que era lo que hablábamos a un principio entonces estira va estirando va estirando va estirando de pegar la vuelta hay que ser realista hay cosas que pasan en Argentina que no pasan afuera y si tenés la posibilidad de vivirlo lo que está pasando afuera y después venir y estás un mes acá y decir qué locura y te sorprende todo de vuelta empezás a decir no sé por mis hijas por mi familia estar tranquilo la noche lo que hablábamos un poquito antes empiezas a estirar pero yo lo dije mi idea es volver si Dios quiere retirarme acá en Central eso lo tengo muy claro y el día de mañana ser técnico yo quiero ser técnico y estoy seguro que voy a dirigir a Central también bueno mirá y entrar ahí trajeado con la ropa deportiva y ver toda la hinchada ahí como técnico una mirada imponente o no bueno sí no sé ese trajeado más con ropa deportiva no es un estilo miedo es un traje en mi vida pero bueno vamos a poner que sí 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 para tener una presencia ahí está para tener una presencia me pondría traje lo que sigue no sé capaz me echan a los dos meses sería un rompehuegos o sea yo sería un rompehuegos bárbaro o sea pero es necesario sí bueno sí obviamente nosotros los jugadores somos bastante hijos de puta eso es una realidad o sea a mí había algo que siempre uno va captando por mi manera de ser cositas de cada técnico esto lo quiero tener esto me gustaría esto lo quiero aprender y esto quedármelo y qué cosas no viste y a mí por ejemplo la templanza de Miguel que yo lo tuve como técnico en Central me encantaba la seguridad del tipo era increíble después me encantaba también la locura y la intensidad que le metí al chacho después también me encantaba como se lo cercano que era Paolo lo amigable que era Leo Fernández lo querible que era el patón y lo simple que era el patón ¿me entiendes? entonces me fui quedando y voy tomando cada cosa de cada técnico y el día de mañana cuando sea técnico si Dios quiere las implementaré para sacar el mayor rendimiento del jugador porque si no le está atrás al jugador y no lo está empujando y no le está metiendo el dedo por así decirlo que nos decimos nosotros la jerga futbolística no es terrible bien